El Defender 130 añade una nueva dimensión a la potente familia de vehículos todoterreno y abre un mundo de aventuras para hasta ocho adultos en las tres filas de asientos completos. Las mejoras de diseño exterior e interior y las innovaciones en tecnología distinguen al nuevo Defender 130, que equilibra la perfección, la comodidad y la durabilidad y capacidad característica del Defender. La parte trasera de la icónica silueta del Defender se ha ampliado con elegancia en 340 milímetros para aumentar el espacio en el interior en las tres filas, sin sacrificar sus incomparables capacidades todoterreno. El Defender 130, en sintonía con el aspecto de toda la familia, cuenta con un voladizo trasero ampliado que aumenta el espacio interior de la tercera fila de asientos y la zona de carga. A fin de mantener el exclusivo diseño trasero del Defender, los ingenieros del Land Rover han incluido una sutil elevación en la parte trasera de estilo barco, que maximiza las incomparables capacidades todoterreno que esperan los clientes del Defender y ofrece un ángulo de salida de 28,5 grados. El contorno de las unidades de luces traseras LED se ha rediseñado para mantener las tres líneas exclusivas que definen el perfil lateral del Defender y se elevan sutilmente en la parte trasera. El interior ofrece prácticas, soluciones y un almacenamiento específico para todos los ocupantes a lo largo de las tres filas de asientos. Por eso, el nuevo Defender 130 satisface las necesidades de todos los pasajeros y ofrece acceso sencillo a la espaciosa tercera fila de tres asientos dentro de un habitáculo lleno de luz y bien ventilado. ¡Gracias! ¡Gracias!